Bienvenidos a una aventura salvaje en Caliente Casino. Hoy les presentaremos Run with the Gobbs de Ace World. Prepárense para sumergirse en un mundo lleno de naturaleza, poderosos lobos y emocionantes premios. Si tienes la suerte de obtener 5 lobos en una línea de pago activa, desatarás el poder de la manada y serás recompensado con un premio asombroso. Prepárate para sentir la emoción de la caza y el triunfo. Además, los símbolos de comodín representados por el logo de Run with the Gobbs te brindarán aún más oportunidades de ganar. Estos logos actúan como comodines al sustituir a otros símbolos en los carretes, formando combinaciones ganadoras y multiplicando tus posibilidades de obtener premios. Deja que los lobos te guíen hacia la victoria. Pero eso no es todo. Run with the Gobbs también te ofrece la oportunidad de ganar giros gratis. Los símbolos de dispersión representados por una huella de lobo son los encargados de desbloquear la ronda de bonificación. Obtén 3 o más símbolos de dispersión en los carretes y prepárate para disfrutar de emocionantes giros gratuitos con la posibilidad de obtener increíbles premios. Te invitamos a Caliente Casino para vivir la experiencia salvaje de Run with the Wolves. Sigue nuestras redes sociales para enterarte de eventos especiales y disfrutar todo el contenido que creamos especialmente para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!